Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir una caja que se ha doblado en cuestión de una semana Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver, ¿cuál es? ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas La que se está liando con la caja Clutch Una caja, chicos y chicas, que ya hablamos de ella en su momento Caja que tiene guantes muy, muy deseado Por ejemplo, los Vice que estaréis viendo ahora mismo Y una caja que en una semana ha pasado de valer 60 centavos A cuando esté grabando este vídeo, día 8 de abril 1,4 euros ¡Menuda santísima barbaridad, chicos y chicas! La que se está liando con el hype de Counter Strike 2 Así que vamos al lío, vamos a ver si nos salen unos guantes Esperando que nos salgan los mejores de la caja Y como estoy diciendo, chicos y chicas El hype por Counter Strike 2 está haciendo que los precios se disparen ¿Por qué, Black? Mucha gente quiere invertir Mucha gente quiere, pues, encontrar como Cajas, stickers, skins Que cuando salga Counter Strike 2 aumente de precio Y una de ellas es esta caja Clutch Que incluye, como sabéis, guantes que son muy deseados Y que solo tiene otra caja más que la Revolution Caja Que acaba de salir Y por lo tanto, como os imaginaréis, vale bastante más dinero De hecho, creo que hasta más del doble Por lo tanto, chicos y chicas Como estoy diciendo, se está liando muchísimo con el tema de Counter Strike 2 Con el tema del hype De hecho, Poker, creo recordar que hizo un vídeo de esta caja La semana pasada Y valía 80 centavos Y ahora vale, pues, casi el doble O sea, prácticamente Él ha ganado muchísimo dinero con esta inversión De hecho, hay otra caja Que se está comentando mucho Y de hecho, la tengo por aquí Que invertí 500 segundos ¡Terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores! ¡Pero mira eso! ¡Se perdió la explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Key Drop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior Obtienes 50 centavos para comenzar Y un bono del 10% del depósito Que es esta de aquí La Satered Web Una caja que, como sabéis, es de operación Chicos y chicas ¿Por qué esa caja también se está especulando muchísimo alrededor de ella? Porque es una caja que, al parecer Ya en el mercado Hay menos de la mitad de cajas en existencia Supuestamente se dropeó Un millón quinientas mil cajas Y hay menos de setecientos cincuenta mil cajas Pero Black, eso es una barbaridad No sé si visteis el... Bueno, no sé si era un estel Un archivo en el cual Básicamente Ponía cuántas cajas se abrían al mes Y si no recuerdo mal Corregidme si me equivoco en los comentarios Era el último mes Treinta millones de cajas El hype por Contra Sec 2 Está haciendo que la gente abra cajas Como un auténtico psicópata Que las skins hayan llegado al punto más alto De hecho, ahora tengo muchísimos conocidos Que están vendiendo armas Por ejemplo, Martín, sin ir más lejos del otro día Dijo que vendió su Dragon Lore Tengo también un conocido Que tenía una hole Tenía barbaridades de cuchillos Y está vendiendo todo el mundo Porque dicen O se comenta Que lo que está ocurriendo aquí Es una burbuja Que cuando llegue Counter Strike 2 Cuando pase unos meses Esa burbuja irá decreciendo Y por lo tanto ¡Ojito! Una Cortez Mira 0,35 Algo desgastado En fin Pero como estoy diciendo Chicos y chicas ¡Uf! ¿Cómo está el mercado? Ya sea cajas Ya sea skins La cosa se está yendo de madres Esta caja Clash Es el ejemplo Que en una semana Una caja se dispara Más el doble Es una auténtica barbaridad El otro día Subí una caja Que ya está A más del 300% De su valor original Cajas que valían 3 céntimos Chicos y chicas Ya valen euros Por lo tanto Pues imaginaros La gente que las compró En su momento Y las guardó Pues con el hype De Counter Strike 2 Se están literalmente Forrando Porque si una caja Vale 3 céntimos Y ahora vale un euro Es multiplicar A más de por 30 ¿No? Bueno en este caso En la caja de la Clash Ya va por un Casi por 50 Si inviertes 500 euros Pues multiplica Por 50 chavales Y ya veréis La barbaridad De dinero que hay Por lo tanto ¿Qué puedo deciros? Mirad el mercado Si hacéis una inversión Que tenga sentido Porque hay gente Que hace inversiones Muy al 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 Tuntún ¿No? La caja Satera web Es una inversión Que yo estoy haciendo Por el tema De básicamente Oferta y demanda Por el tema De que hay Muy poquitas En existencia Menos de la mitad Ya Y no se van a dropear De aquí A nada O ya no se están dropeando Por lo tanto Es una caja Que a futuro Tiene que subir Sí o sí Eh La madre que me parió La que está liando Counter Strike 2 El hype Es una absoluta barbaridad Imaginaros ¿No? Ahora que hay Un millón y medio De jugadores Bueno No sé si llega A millón y medio Pero actualmente En el pico más alto Está cerquita de ahí Pues imaginaros Cuando salga Counter Strike 2 La que se puede liar Mucha más gente Querrá abrir cajas Evidentemente Mucha más gente Querrá conseguir skins Pero si están vendiendo ¿No? Ahora los que más saben Será por algo ¿No? Estarán viendo Que es una burbuja Que tiene que tener Un fin Yo de momento He de decir Que no estoy vendiendo Absolutamente nada Si acaso estoy invirtiendo Pero vendiendo No estoy vendiendo Absolutamente nada Porque ya lo que tengo Es como lo que quiero tener Para Counter Strike 2 De hecho Mira Me vino el otro día El conocido este Que ha vendido La hole y demás Y me dijo Black Tu cuchillo Ahora Vale una auténtica Barbaridad Del Zafir El de 007 ¿Qué vas a hacer? Vas a aprovechar Y vas a vender Y yo diciendo No la verdad Es que Lo que tengo Es con lo que me siento Cómodo Y es que Deshacerme De hecho Es como que Tienen muchas Es que Valor sentimental Aparte está Que si es la VP de Que ni es Si es la VP de Misswell Si es la VP que me Firmó Zumpacho Cuando se Clasificó Como Visa Riders Por lo tanto Son muchas Es que tienen Un valor Más sentimental Que económico Por lo tanto Las prefiero Mantener A saber Lo que va a ocurrir Dentro de Unos meses Con tanto hype Pero chicos y chicas Yo os informo Creo personalmente Que Bueno se está Invirtiendo También mucho En cápsulas De hecho Pues pegatinas Como la de Rocks Pegatinas Que han subido Una absoluta Barbaridad Un 9Z Que como sabéis No se puede Clasificar al Major Por lo tanto La pegatina De Rocks Será la última Que haya Bueno no sé Si Ross Que es 9Z Pero Que yo sepa No va a poder O sea no va a participar En el Major Tema Tema cápsulas Me parece que Hay cápsulas Que Se dispararon Una barbaridad Ahora se están Correciendo Como que Todo está Haciendo Correcciones No Supongo que Al fin y al cabo Yo lo que pienso Vale en mi cabeza Cuando salió El Counter Psych 2 Chicos Lo de la beta Y todo eso Se ha creado Una burbuja Que se va a disipar Estos meses Vale Hasta junio Y En junio Volverá a haber Esa burbuja Y ya posteriormente Se irá todo Regulando Pero Ahora Se está Todo Venciendo En muchas Cosas Que se dispararon Pero esto Se estoy hablando De O sea no de cajas Sino de skins ¿No? Yo personalmente Creo que Las cajas Están disparando Tanto Porque hay mucha gente Invirtiendo en ellas Hay muchos creadores Hay muchos creadores De contenido Que están haciendo Vídeos Acerca de ellas Yo simplemente Lo cuento Lo que hay Y cada uno Que haga lo que quiera Pero hay creadores De contenido Que están de hecho Como diciendo Estas son mis inversiones Y yo creo que va a salir bien Por este motivo Y por este Y claro Evidentemente Siendo creadores de contenido Influenciamos a mucha gente Y esto está haciendo Que se suba el precio Es como que Es el vídeo Ahora típico ¿No? El tema de las inversiones Así que por lo tanto Pues os podéis hacer una idea Cómo puede afectar eso Al mercado de las skins Una vez llegue Counter Strike 2 Como digo Ya el tema de las inversiones Desaparecerá A lo mejor al principio Estará El tema de las inversiones Por skins Que como sabéis En la beta se ve de una manera Y en el juego final Se verán de otra ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo El AWP Sanilleo El AWP Sanilleo Es un arma Que en la beta Se ve distinta Como va a salir En el juego final Mucha gente diciendo Buah Esta AWP va a ser la Osa Y demás Y lo tienen que corregir Hay skins Por ejemplo Los Blue Gem ¿No? Los Blue Gem Se ven horribles En Counter Strike 2 Pero todos sabemos Que eso lo van a cambiar Porque si la skin Más valiosa De todo el juego Se ve mal La cantidad de miles Y cientos de miles Literalmente Que perdería la comunidad Sería desastrosa Para muchos Aunque Como siempre digo Valve puede hacer Lo que le salga De los huevos Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Como siempre En comentarios Me gustaría saber Vuestra opinión Espero de corazón Que os haya gustado El vídeo Espero que hayáis disfrutado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!